¡Evo, hernado, regresa a Bolivia! Movimientos Sociales y el Partido Socialista Unido de Venezuela realizan este martes una marcha en Caracas en defensa y solidaridad al dimitente presidente de Bolivia, Evo Morales, mientras que el mandatario venezolano Nicolás Maduro le expresó su apoyo. El Partido Socialista Unido de Venezuela lidera la protesta denominada Gran Marcha Antimperialista, en respaldo a Morales, quien presentó su renuncia a la presidencia de Bolivia ante la presión social de sus conacionales. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que en Bolivia se dio un golpe de Estado, luego aseguró que los venezolanos están alertas ante cualquier conspiración de la derecha nacional e internacional, la cual será respondida con mucha más revolución. Gracias.